Estamos llegando a la barría a una semana del recital del indio Solari. La ruta ya no es la misma, la ciudad tampoco, y sin embargo hay un antes y un después para sus habitantes. Vamos a ver qué pasó con la gran ilusión. Gracias por ver el video. ¿Qué compraste vos? ¿Qué compramos? ¿Qué no compramos? Bueno, de todo. Compramos con un amigo 3.000 cervezas, compusimos farnés, gaseosas, aguas, hamburguesas, choris. Bueno, ella fue, digamos, la que tuvo la iniciativa de hacer esto para hacer un mango y festejar el cumpleaños a fin de año de abril, que en realidad no pasa nada, porque la plata va y viene y está todo bien. O sea, a nosotros nos tocó perder, pero por motus propios. O sea, fue una decisión nuestra hacerlo y perdimos. Fue una apuesta que salió mal y ahí está. O sea que ustedes, el dinero que ganaran iba para la fiesta de 15 de tu hija. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con eso? ¿Cuál es el balance? Perdimos. Perdieron. Sí, sí. Perdimos nosotros, los vecinos, el almacén. ¿Por qué creen que perdieron? ¿Qué falló? Mucha gente. La comunicación. No, mucha gente. Además, muchos puestos, muchos puestos de venta. ¿Y con qué se quedaron? ¿Qué no vendieron? Bueno, nos quedaron unas cuantas cervecitas, unos cuantos chorizos, que por ahí los tiene mi carnicero, que le pido mil disculpas. Igual ya fui a hablar con él. ¿A alguna gente le fue bien? Pero a la mayoría decías le fue mal. Y sí, a muchos, a algunos muy poco le fue bien, pero a otros muy mal. Acá a la vuelta hay un señor, Hugo, que también le fue, creo que, bastante mal. Inclusive tiene la cerveza toda ahí con él. Ahora vamos a verlo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. De nada, gracias. Hola. Permiso. Estoy buscando al señor Hugo. Aline por acá. Hola. Hola, se subó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bueno, vamos a romper cámara. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí. Bueno, contame, ¿cómo estás? ¿Qué compraste? ¿Con qué te quedaste? Acá me contó un vecino que... No, yo en realidad compré poco, ¿viste? Porque estoy jubilado con la mínima, digo, bueno, me ayuda. Pero compré unas 500 latitas de cerveza y me quedaron 450. ¿50 vendiste? Sí. Y te quedó el clavo. Te digo, tenía de la esquina hasta esta esquina nueve puestos. Acá la vereda. O sea, tu casa da prácticamente frente al premio. Sí, sí. Era el lugar perfecto. Claro, sí, sí, sí. ¿Cuándo nació la idea de comprar algunas cosas y poder hacer alguna diferencia? Claro, cuando un amigo que tiene carnicería me dijo, no te hagas problema, vos ponés la casa, yo pongo todo lo demás. Yo no le iba, no, yo no quiero saber nada, no sabés el de pioles que tuve en mi casa. Entraron 1500 personas a mi casa, fue al baño. Al baño. ¿Me mostrás? Sí, pasá, no hay problema. Permiso. Sí. Un baño común y... O sea que entraban a tu casa, 1500 personas. Hola, ¿cómo te va? De la puerta hasta esa alta, hice 20 personas continuamente. Todo el tiempo cola. Y yo sentado ahí. Hugo, ¿a tus vecinos les pasó lo mismo? Sí, a todos más o menos igual, sí. Todos vendieron muy poco e invirtieron. Te agradezco mucho. Hugo, nos vemos. Voy a ver al ferretero. Listo, la dejo. Hasta luego, hasta luego, Hugo. Bueno, sigan bien. Permiso. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Esteban. Contame qué hiciste, la ferretería en qué la transformaste. Quisimos vender alguna cerveza. O sea, esto como ferretería no iba a funcionar para el recital. Mira, la verdad que funcionó mejor que con la cerveza. ¿Por qué? Porque he vendido un montón. ¿Qué te venían a comprar? Lámparas, alargues, zapatillas. Pero, por ejemplo, alguien los inducía, les decía esto es una oportunidad para que hagan un dinero o no. Sí, comentario de la misma gente, los mismos vecinos. Los mismos vecinos. Pero conocidos, bueno, había gente que yo tengo de Tandil que decían que cuando yo había terminado habían arrasado con todo, que no había quedado ni siquiera combustible en Tandil. Y acá no, acá quedó de todo. Quedó de todo. Quedó combustible. O sea, normal. Quedaron alimentos que decían que no se iba a conseguir nada. Y quedó la ilusión ahí también, ¿no? Sí. De muchos sí, muchos habrán invertido mucho, que les ha ido mal. Crisis es oportunidad. Y esta idea se desparramó como un virus entre los vecinos de La Barría desde noviembre del año pasado. Las apuestas fueron de lo más variadas. Como vimos, choripanes, cerveza, aprovechar el baño y hasta instalar un camping en el fondo de la casa. Estela, contame qué es lo que ibas a hacer acá. Bueno, mirá, este era el premio de la metida para el perjiente. Sí, al lado de tu casa. Al lado de casa, con el fin de hacerme unos pesitos para poder arreglar la casa. Porque yo tengo, por ejemplo, tengo gas pero no tengo agua caliente. Se me llueve toda la casa. Y era para reparar la casa. Usted vieron mucha gente de su pérdida. Arreglaron su casa, invirtieron para poder crear y la gente no entró. ¿Qué es la oportunidad de negocio que podría llegar a ser tener un puesto en el recital del Indio? Hace dos meses y medio, más o menos, arrancamos a planificarlo. Y dentro de los planes yo sacrifiqué mi auto por varios motivos. En realidad, no solamente por el recital. Fue un sacrificio que, a fin de cuentas, no valió mucho la pena. ¿Por qué? Y porque la plata no se multiplicó como pensábamos. El evento no salió como esperábamos. Con la plata entonces compraron la mercadería. Con la plata entre los dos compramos la mercadería. Y ustedes pagaron un puesto oficial. Pagamos un puesto oficial, correcto. Balance económico muy malo, por el hecho de que invertimos mucha cantidad de dinero. ¿Qué cantidad de cervezas? Cuatro mil latas. ¿Cuántas vendiste? Trescientas latas. Como mucho. Un montón. ¿Qué pasó en la iglesia, Patricia? Había un dinero disponible que se estaba juntando para arreglar el salón parroquial. Y se invirtió comprando chorizos. La iglesia, o sea, la comisión de la iglesia compró chorizos también para vender. Sí, sí. O sea, todo el mundo tenía la enorme ilusión. Sí, como que estaban esperanzados que, bueno, que alguien podía hacer un poco de diferencia económica para... No para beneficio personal. Yo creo que hay algo positivo en todo esto. Que es decir, bueno, nos puede ir mal, pero nosotros los argentinos sabemos cómo explotar de solidaridad. Y si bien no hacemos plata, por lo menos nos dejamos en banda al que está al lado. Gracias. 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 Gracias.